Desde los estudios de la opinión de Yucatán, cuando el río suena, agua trae, pero esta vez es agua no contaminada, porque ya la limpiamos para que Pamplona se lleve a donde debe los residuos que hayan en esta agua que corran con los caudales del río. Mi estimado don Sergio René Zapata Aguileta, director general de la empresa Pamplona, recolectora de residuos sólidos, vulgo basura. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, mucho gusto, Fernando, por la oportunidad de estar en tu programa. La verdad, Pamplona ya tiene 83 años sirviendo en los yucatecos. Pero todavía camina rápido. Definitivamente, definitivamente parece que fue ayer, los antepasados, abuelos. ¿Cómo empezó esto? Pues fíjate que fue muy difícil la situación, empezaron con los compañeros con Carreta, el señor Pamplona, un grupo de familias se juntaron, 11 personas, forma ya por 1935 la Liga Chichen Itza, a los pocos meses conforma lo que es Pamplona sindicato. ¿Y ese sindicato cómo está conformado? Conformado en este momento por 47 elementos, cuarenta y siete socios que hay ahorita, ahí por el agrupación. Oiga, y al paso del tiempo, pues las cosas han cambiado en mucho, no me refiero solamente a la necesidad de vehículos, equipo, métodos de trabajo. Yo recuerdo, no soy tan antiguo como 83 años, pero póngale usted 23 menos, se dejaba la puerta abierta para que los de Pamplona entraran a recoger la basura al patio de la casa, sin ningún temor. Bueno, fue una etapa muy hermosa, bueno, a título personal la viví, yo fui recolector, yo nací en un camión de basura, recogíamos basura, como comentario, la Alemán. Era mi rumbo. Era una colonia formidable, tenía la llave de la entrada, no a la casa al costado, pero una confianza de ir por la basura, te dejaban tu refresco, tu torta. Era algo formidable porque interactuábamos mucho con el usuario, conocíamos al vecino, lo apoyábamos nosotros por cuestiones de algo que hicieran los compañeros, también la llanta al vehículo, apoyar movimientos del tambor. O sea, era algo donde interactuábamos mucho con los vecinos y nos identificábamos. En esa época no decíamos por número de predio, doña Juanita, la casa en la esquina, don Pedrito, don José, don Martín, o sea, eran nombres comunes para nosotros. Igual hacia nosotros los nombres, tenían muy precisos los usuarios. Hoy día la flotilla de vehículos, ¿cómo se compone? Se compone ahorita de 23 vehículos compactadores. De ellos entiendo que hay algunos en funciones, tengo aquí el dato de que 11 están en funcionamiento, 4 son 2018. Sí, sí, efectivamente, 4 son 2018, apenas algunos meses los adquirimos. Viene una inversión tremenda, hoy por hoy estamos en cuestión de tecnología, a la vanguardia, en unidades las mejores tenemos del momento. Contamos con un sistema de GPS de ubicación para que podamos determinar y manejar el tipo de servicio más adecuado. Y cuando un usuario de alguna manera tiene algún problemilla o se le quedó su basura, solo hace el llamado a las oficinas donde tenemos un centro de monitoreo, en la cual en menos de una hora le damos seguimiento a su opinión o a su problemática. Eso es interesante porque siempre queda a veces algún motivo de insatisfacción o de mejora, tal vez sea más propio decir. ¿Cómo comunicarse con la empresa si hubiera algo al respecto? Tenemos líneas, tres líneas directas hacia la empresa. Tenemos la línea digital, tenemos el Face, tenemos el clobado electrónico, en la cual los usuarios ponen sus opiniones por allá. ¿A qué direcciones se dirige uno? A Pamplona, Pamplona, Mérida. Ok. ¿Y la reacción es pronta, expedita, por parte de la empresa? Es inmediata, es inmediata porque hoy tenemos, por decir, las unidades trabajando en las zonas, tenemos dos camionetas girando atrás de los camiones, más ocho supervisores en cada turno. ¿Qué sector atienden, Sergio? En el poniente que viene siendo lo que es la parte del 60 centro, hacia no contaminantes, y de la 59 hasta Santa Fe. Y en esta justa retribución que debe de tener un servicio, ¿la ciudadanía cumple con su obligación de pagar la cuota? Fíjate que hemos experimentado muchas cosas, ¿no? Muchas veces, a título personal, la empresa ha tenido algunos desajustes en cuestión de captación de recursos. Hoy, con la digitalización, tenemos una captación enorme, formidable, en cuestión del pago. Sí hay morosos, sí hay morosos, porque no que sea morosos por malos pagadores, porque no se encuentran, porque tomamos en cuenta que la ciudadanía o los usuarios tienen, pues, una vida muy complicada de trabajo, y se van y vienen, no los encontramos. Es una vida rápida en la cual, pues, todo el día están trabajando. Pero, ¿puede haber algún sitio donde, personalmente, yo lo hago con quien me otorga el servicio? Yo voy a Plaza Fiesta, por ejemplo, y cubro mi cuota. Sé que tengo una obligación y la cumplo. Tenemos unas instalaciones de sistema inmediato, igual de cobro, y podemos ir a cobrar donde el usuario se cobra. Pueden pagar con tarjeta, pueden pagar de la manera de pago en línea. O sea, hemos tratado de acercarnos más a los usuarios. Y algo también más formidable. Cada día el usuario está más conforme con el sistema de recolección de Mérida. Hablamos de todas las empresas. En el caso de Juan Luis Pamprón también. Realmente, la autoridad, la última autoridad administrativa, ahora el gobernador electo, Mauricio Vila, se encargó mucho de ser muy mediático y muy metódico en la cuestión de la solución de los problemas de recolección. Y en la cual logramos enlazarnos todas las empresas y tener el primer nivel, a nivel nacional, en cuestión del sistema de recolección abiertamente solucionado. Hoy, el usuario puede hablar e inmediatamente se le da seguimiento. Pero no todo es eso. Al dar el seguimiento inmediato al usuario, hay más tranquilidad, más certidumbre, y es cuando paga mejor el usuario. Sí, claro, si estoy satisfecho con el servicio que me brindas, pues pago con gusto. Algo inédito de 2017 a 2018. Ya pagan un proceso muy alto todo el año de recolección y eso nos hace capitalizarnos a nosotros para poder procesar lo que es el proceso de tiempo. Oiga, ya que hablo de autoridades, pues en unos días, el 1 de septiembre, para empezar, ayuntamientos, nuevos presidentes municipales, también se conformarán los congresos del Estado y otras autoridades. Pero el 1 de septiembre hay un nuevo presidente municipal y un nuevo equipo de trabajo en el ayuntamiento. ¿Algún acercamiento ha habido con ellos? ¿Qué expectativas le genera el cambio? Yo creo que las cosas van muy bien para el Estado. Para el Estado, voy a hablar de Yucatán. Hoy por hoy, tenemos un alcalde que tiene la experiencia, ha sido alcalde y tiene la experiencia de solucionar los problemas y darle seguimiento a lo que viene. ¿Te refieres a Renan Barrera? A Renan Barrera. Renan Barrera, de alguna manera, cuando agarró la misión pasada, había muchos desfaces de la excursión de pagos a proveedores y él, afortunadamente, se hizo cargo de esa solución y nos pagaron a todos los que nos debían por la misión anterior. Yo creo que la experiencia de Renan Barrera, la verdadera certidumbre y calidad de vida, mejora a los yucatecos. También hablemos del candidato, ya nuestro gobernador electo, que toma también ya el cargo a la gobernatura. Realmente viene a hacer cosas que no se habían hecho en el pasado. Viene a mejorar todo lo que hicieron el anterior gobernador. Viene a darle la certidumbre, hacer un crecimiento adecuado para el Estado. ¿Ya ha habido alguna plática con Mauricio Vila, con su equipo? Sí, de alguna manera nos encaramos de felicitarlo por llevar la batuta y representarnos como nuestro alcalde. Igual con el señor Vila, ya tuvimos contacto con él para felicitarlo y desearlo lo mejor, porque si le va mejor a él, nos va mejor a todos los yucatecos. Es correcto. Si el capitán de la nave en la cual voy a bordo es avesado y sabe manejarla, voy a llegar pronto y voy a llegar bien. Sí, y hay que sumarlos, apoyarlos a él en todo lo que nos compete. Yo en mi bolsa de mi empresa, hacer lo mejor que tengo que hacer para que tengamos un mejor Estado y no dar problemas a la sociedad. Y él encargarse de la capitánía, de llevar el control de todo lo que va a manejar. Claro. Vayamos ahora a los aspectos técnicos del manejo de la basura. Mi problema como usuario termina en el momento con un camión de ustedes o de la empresa que a cada quien nos corresponda. Pasa, se llevan mis bols de basura. Yo ya me libré de ello. Pero, ¿qué sigue después? Pues, ¿qué tratamiento tiene para evitar contaminación, para darle precisamente el trato adecuado a esos residuos? El trato adecuado se le está dando seguimiento. Nosotros tratamos de ser breves porque el hecho de atrasarnos en nuestras rutas contaminamos lo que es la escarpa o el medio ambiente. Desafortunadamente, hay cuestiones que están fuera de control como en los tiempos de lluvias, cuando tenemos ciertos rezagos para todo eso. Hoy tenemos una planta de separación, todavía no está funcionando, pero pensamos que ya tiene que ir a arrancar para dar el seguimiento al plan de desarrollo de separación orgánica e inorgánica. Y así darle mejor calidad de vida al vallero sanitario y en la cual no sigamos haciendo montañas como está pasando en este momento. ¿Eso se puede evitar? Se puede evitar, nada más que hay que invitar a las autoridades, evitar a los consultores, académicos, a una mesa de trabajo para buscar, no está llevando todo lo que es material reciclable. Que eso, en lugar de alargar la vida al vallero sanitario, lo está cortando. ¿Y los ciudadanos también debemos participar? Claro, claro. Es un problema de tres autoridades, empresas recolectoras y el ciudadano. Yo creo que el ciudadano, afortunadamente, ha colaborado. Los yucatecos colaboran y las personas vecinas que viven a Yucatán colaboran a lo que se está haciendo. Desafortunadamente, no hay una iniciativa de ley que ya habíamos presentado en la cual que se aplique lo bueno entre una administración y otra. Porque cuando cambia de administración, viene con otra mentalidad, viene con otros funcionarios y no le dan seguimiento a lo bueno. En este caso sería la separación, a la calidad del servicio, al mejoramiento de los turnos. En el tema de la separación, yo entendería cuando menos dos vertientes. Una, que es la educación. Acostumbrarnos a hacerlo así, porque así se debe de hacer, para beneficio de todos. Y dos, pues como en casa, cuando yo no obedecía a mi madre, me castigaba. Definitivamente. Debía haber un reglamento en el cual exhortaremos primero, se debía exhortar al usuario para que de alguna manera cumpla con la separación. A la recolector también, para que cumpla con sus tiempos de previsión y de recoja. Y la autoridad que vigile, vigile lo que es el seguimiento a esto. Vale la pena regresar a la separación orgánica y inorgánica, porque de alguna manera contaminamos menos, no hacemos más montañas, y de alguna manera pudiéramos avanzar nosotros. Me comentaron que ustedes estaban haciendo labor de limpieza ya en el relleno sanitario. Definitivamente, hemos tratado de encargarnos de hacer nuestro granito de arena en algunas zonas. Y ya estamos haciendo también en algunas tierras en los baldíos, casas abandonadas, porque hay afectación y contaminación hacia el vecino. Y mientras son peras o manzanas, ¿quién se paga o no paga ese periodo abandonado? Hay la contaminación. Hoy lo que está haciendo Pamplona en su programa nuevo es recoger la basura y en algún momento tomaremos, bueno, tomamos la información, fotografía, digital, todo. Y en algún momento que llegáramos a encontrar al vecino, al propietario, pues de alguna manera trataríamos de cobrar, pero primero tenemos que hacer la limpieza. Es el programa de apoyar a la salud y al medio ambiente. Oiga, Sergio, pues ya 83 años, es una buena cantidad de tiempo, y ustedes han evolucionado conforme las circunstancias de vida también han cambiado para Yucatán, para Mérida, pero pues son los primeros 83, yo les espero larga vida. ¿Cómo se ve dentro de 5 o 10 años Pamplona? Pamplona. Pues la verdad Pamplona tiene un desarrollo y un crecimiento ahorita enorme, enorme. Tenemos compromiso ahorita, la verdad, lo dije en el 80 aniversario, compromiso con los estados para apoyarlos en la asesoría o hacer los cargos de su ciudad para poder crecer un poquito. ¿Y en Yucatán otros municipios? Sí, sí, tenemos un municipio muy enorme, es podaje, vamos a estar trabajando, ahorita no podría ayudar a los nombres, pero de alguna manera vamos a crecer en Mérida, vamos a crecer en Yucatán y vamos a salir del estado a trabajar. ¿Cómo vemos Pamplona? Pamplona si lo veo de alguna manera pegado a la digitalización, a estar enlazado y cuidando y respetando a las autoridades, y que las autoridades regulan su trabajo, nos va a permitir desarrollarnos. Y también hoy la vida es de acercamiento a la materia, amigos, asesoramientos, herramientas digitales, día con día hay algo nuevo para preinstalar o predecir, y de alguna manera nuestro desarrollo va a ser un futuro muy cercano. Cabe aclarar que ahorita vamos a la calidad del servicio que voy a buscar este año, mayor acercamiento con los usuarios, me voy a hacer cargo de todos los precios abandonados, de basura completamente por la empresa, y estamos haciendo un servicio de limpieza en nuestras colonias donde circulamos. ¿Para qué? Para poder demostrar y decir que nuestras zonas están limpias, completamente limpias. ¿Eso es un compromiso con la sociedad? Es un compromiso que ya yo había comentado, hoy lo hago público ante ti, me gustaría que la sociedad tome en cuenta esto, tome en cuenta que vamos a cuidar la zona, vamos a limpiar nuestras zonas de trabajo, vamos a hacernos cargo de eso, aunque el ayuntamiento tenga esa obligación, pero hacemos a título de la empresa, para que nuestra imagen en nuestra zona esté limpia. Sí, pues me voy a cambiar de casa, voy a ver si don David Heredia me vende algún rinconcito aquí de su espacio para venir a la zona de Pamplona. Sí, efectivamente. El 984-4799 es un número de contacto. Contacto. Para cualquier reporte. Con cinco líneas por allá. Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues agradecerle a la sociedad, a ti, al espacio, a todos los yucatecos, a hacer otra vida heredia, la oportunidad de estar por aquí, y vamos a estar muy en contacto, porque vienen muchas cosas buenas para Pamplona y para la sociedad yucateca. Estaremos pendientes, porque cuando el río suena, siempre cosas buenas trae, al menos así sucede aquí en la opinión de Yucatán. Mil gracias por su atención, estaremos pronto de nuevo ante usted. Gracias, Sergio René, Zapata Aguileta, director general de Pamplona. Gracias, Fernando. Un placer. Gracias.